¡Ey chicos y chicas! Hoy os traigo un vídeo para el canal y hoy chicos os traigo un vídeo de preguntas y respuestas. Es el primero que traigo al canal, así que espero que os guste mucho y nada más que decir, disfrutad del vídeo. ¿Eres gay? Saludos desde el sótano. Macapaca, soy más hetero que este señor. ¿Sos vegano? Sí. ¿Eres gay? ¿De dónde eres? De Granada. ¿Cuánto tiempo tardaste en conseguir los 1000 subs y 4000 horas? Pues digamos que los 2000, bueno, los 1000 subs tardé dos años o uno, y las 4000 horas creo que también dos años o uno, porque lo conseguí casi a la vez. ¿Cuánto te mide? Pues como ese edificio de ahí. ¿Cuánto te mide? ¿Cómo ese lápiz? ¿Cuánto gana? Pues actualmente nada, porque YouTube solamente paga cuando tú llegas a 70 euros mínimo. Y como voy por 5 euros, pues hasta que no llegas a 70, pues no me pagan. Hola guapetón, saluda. Un saludito para ti, jajayena67. Guapo. ¿Qué juegos juegas? Pues actualmente los que veis en pantalla. ¿Tu amigo es Fermín Trujillo? Sí, aunque le suelo decir más bien Fermín hijo de... ¿Cada cuándo te la jalas? Pues cuando me pasan cosas como estas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me ahogo! Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis más preguntas y respuestas dejádmelo en la caja de comentarios. Y aparte, comentar más preguntas si queréis que el vídeo dure más. Así que bueno, nada más que decir. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós!